Muy bien, y hoy quiero hablar de una palabra, hoy quiero hablar de una promesa de Dios para vos, para mí, en lo que queda de este año 2019 y todos sabemos lo que está viviendo el país, lo que está atravesando nuestra nación que es una época de luchas, de crisis, de batallas, de pruebas y quizás muchos de nosotros no somos ajenos a eso y nos toca muy de cerca lo que está ocurriendo por eso Dios me dio una palabra que no es simplemente una enseñanza o una bonita predicación es una palabra para creerla, es una promesa de la cual tomarnos y aferrarnos en medio de las tormentas como un ancla para nuestra alma para que no naufraremos, no nos hundamos y no solamente no naufraremos ni nos hundamos sino que podamos llegar a nuestro destino necesitamos esta palabra para llegar a la meta para no solamente no naufragar o no hundirnos sino tener victoria en Jesús, victoria en Dios y esa palabra está en Isaías capítulo 54 versículo 1 al 5 y dice lo siguiente regocíjate oh estéril la que no daba a luz levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho Jehová ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas no temas pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la ofrenta de tu viudez no tendrás más memoria porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor el Santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado y lo que acá tenemos es una promesa de Dios una palabra de Dios y por eso le dice a la estéril a la que no dio a luz a la que nunca experimentó dolores de parto y de que habla cuando habla de esterilidad de que habla cuando habla de no haber dado a luz habla de aquellos no solamente mujeres sino también hombres que a pesar de todo su esfuerzo su sacrificio de todo lo que hacen y se proponen cada día cada mañana levantarse con todas las ganas y el entusiasmo de hacer lo que hay que hacer de sembrar en esa tierra a veces dura de trabajar de intentar progresar de intentar crecer en la vida cuántas veces pasa que a pesar de todo eso uno mira alrededor mira su vida mira su familia y dice todavía no cambió nada todavía no hay frutos todavía no hay resultados me siento como la mujer de la cual estaba hablando la Biblia con esterilidad todavía no di a luz lo que estoy esperando de parte de Dios para mi vida cuando habla de desamparo yo creo que si hay unas palabras que resumen el dolor resumen la tristeza es la palabra desamparo cuando uno se siente desamparado en el medio de la vida en el medio de su existencia pero cuál es la promesa cuál es la palabra Dios dice gozate alegrate ponete contento porque te vas a extender a la derecha y a la izquierda y cuando el Señor habla de que en este año 2019 te vas a extender a la derecha y a la izquierda está hablando de que vas a crecer de que te vas a multiplicar de que vas a dar fruto y fruto en abundancia que te vas a extender que te vas a proyectar y vas a ser más bendecido todavía de lo que ha sido hasta el día de hoy eso es lo que está diciendo el Señor te vas a extender a la izquierda y a la derecha te vas a extender vas a crecer te vas a multiplicar para la gloria de Dios porque escuchá con Dios nunca es menos siempre es más con Dios nunca retrocedemos siempre avanzamos con Dios nunca decrecemos siempre estamos creciendo y experimentando lo nuevo de parte de Dios pero uno dice pastor todo muy lindo pero todavía no lo vi todavía no lo tengo todavía no lo recibí en vez de crecer siento que decresco que estoy estancado pero por eso dice gozate ponete contento porque la verdadera fe no se goza cuando ya recibió la verdadera fe se goza antes de recibir porque está creyendo que aquel que se lo está prometiendo es fiel y lo que Dios te prometió lo va a cumplir y lo va a hacer en tu vida ponete contento gozate porque ya tenés la palabra ya tenés la promesa de parte de Dios y si tenemos fe la sola fe en la palabra de Dios tiene que traer gozo a nuestra alma y a nuestro corazón y tenés que salir de este lugar quizás con los bolsillos vacíos pero el corazón contento quizás con los mismos problemas en tu casa los mismos desafíos las mismas circunstancias pero el alma con fe y confianza porque Dios ya te habló y quizás no lo tenés hoy pero lo vas a tener mañana no lo recibiste hoy pero lo vas a recibir mañana no lo viste hoy pero lo vas a ver mañana para la gloria de Dios por eso la Biblia dice que no tenemos que andar por vista sino por fe que es no andar por vista sino por fe cuantos saben que la vista tiene voz y te habla y algunos dicen pastor una cosa es la vista y otra cosa es la voz ¿cómo la vista tiene voz? ¿sí? o nunca alguno de ustedes escucharon esa vocecita que te dice mirá mirá lo que te falta mirá lo que no tenés mirá los problemas mirá lo que necesitas mirá cómo está tu familia mirá tus hijos mirá cómo está tu matrimonio mirá tu salud esa es la voz de la vista para desanimarte para robarte la fuerza la fe y la esperanza pero que dice no andamos por vista andamos por fe porque no escuchamos la voz de la vista escuchamos la voz de la fe y la voz de la fe te dice al que cree todo le es posible y lo que es imposible para vos para Dios es posible y acá compara compara los hijos de la casada con la estéril con la desamparada y dice que en un momento van a ser más los hijos de la desamparada que los hijos de la casada a veces mirás a tu alrededor en la calle en el mundo y vos le decís a mí me está yendo así y mirá este que ni va a la iglesia que ni cree en Dios y mirá cómo le va y parece entre comillas que le va mejor que a vos pero sabes algo él no tiene la paz que tenés vos él no tiene el amor ni la presencia de Dios que vos tenés en tu corazón y no solamente eso va a llegar un día que quizás hoy vos que no tenés pero estás creyendo y estás confiando en Dios vas a ser más bendecido y vas a tener más que aquel que hoy tiene que no quiere ni confía en el Señor que vos y yo estamos confiando por eso la Biblia dice por eso la Biblia dice que Dios eligió a lo vil y a lo menos preciado que Dios eligió a lo débil que Dios eligió a lo necio que Dios eligió a lo que no es para deshacer lo que es y avergonzar a los sabios a cuánto les eligió el Señor y sabes para qué te eligió para hacer tal obra en tu vida que el mundo cuando te vea diga este solo no podía esta sola no podía y si pudo quiere decir que no fue ella fue el Dios en el cual está creyendo yo quiero al mismo Dios que vos tenés yo quiero creer y quiero confiar y quiero conocer al mismo Dios que vos conociste ahora cuando habla de desamparo cuando habla de esterilidad cuando habla de no dar a luz que no hay resultado no hay fruto no hay cambio no hay nada hay una palabra que resume todo eso y sabes cuál es la palabra es la palabra fracaso yo sé que a ninguno nos gusta la palabra fracaso pero díganme la verdad cuántos fracasaron alguna vez en la vida y el que no levanta la mano es porque está medio dormido o está cansado pero todos alguna vez fracasamos en algún área de la vida y a veces preguntamos Dios por qué cuántas veces preguntaron por qué a Dios yo solo pregunté por qué Dios por qué esto por qué aquello por qué me pasa esto por qué me pasa lo otro pero sabes algo los problemas las respuestas y los milagros no ocurren cuando sabes el por qué el saber el por qué no va a cambiar las circunstancias de tu vida el saber el por qué no va a transformar la realidad porque lo que necesitas para que algo suceda algo grande de parte de Dios no es saber el por qué lo que te hace falta es creer es confiar y es mantener tu fe y tu esperanza en un Dios que nunca te falló ni nunca te va a fallar eso es lo que te hace falta no no pregunte ¿sabes? las veces que yo le pregunté a Dios ¿por qué? ¿por qué Dios? ¿sabes lo que me contestó Dios? ¿cuántos quieren saber? ¿sabes lo que me contestó? nada silencio total ¿pero sabés lo que me dijo? no me explicó nada porque Dios a veces no explica Dios no da explicaciones Dios da palabras y la palabra que Dios me dijo al que cree todo le es posible y no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Dios no te dice el por qué Dios te da palabra de fe Dios te da palabra de esperanza Dios no te dice el por qué Dios te dice seguí confiando seguí creyendo seguí esperando lo mejor de parte de Dios algunos piensan que Dios lo que les pasa lo permitió y hasta incorporamos en nuestro lenguaje evangélico Dios lo permitió si Dios lo permitió me chocaron el auto y bueno si Dios lo permitió me robaron la billetera y bueno si Dios lo permitió me echaron del trabajo y bueno si Dios lo permitió pero ¿sabes algo? puede haber cosas que Dios permite pero muchas otras cosas no es que Dios las permite pasan porque vivimos en un mundo imperfecto lleno de personas imperfectas y aún nosotros también somos imperfectos vivimos en un mundo de maldad lleno de personas con maldad con envidia con celos pero ya sea te voy a decir de parte de Dios ya sea que Dios lo permitió o que Dios no lo permitió tanto de una manera o de la otra sea como sea Dios siempre se va a glorificar sea que Dios lo haya permitido o sea que Dios no lo haya permitido y que te haya pasado porque estás en un mundo imperfecto rodeado de personas imperfectas de una u otra forma siempre 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 Dios se va a glorificar y Dios va a poner su mano porque dice la Biblia a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien todas las cosas dice el Señor les ayudan a bien hay una historia de fracaso pastor una historia de fracaso no pero es buena ¿cuántos quieren que se la cuente? no pastor ganó Argentina hoy no tiene otra cosa estábamos contentos pero ¿sabes algo? está la historia de Moisés Moisés ustedes conocen los israelitas eran esclavos en Egipto y empezaron a crecer a multiplicarse el faraón de turno el gobernante de Egipto se preocupó y dijo si siguen creciendo en cualquier momento arman una revolución y nos van a esclavizar a nosotros en vez de nosotros a ellos y mandaron a matar a todos los bebés recién nacidos entre los cuales estaba Moisés y la mamá de Moisés lo agarró Moisés lo puso en un canasto lo echó en el río Nilo y en esas cosas de Dios la hija del faraón del hombre más poderoso de la nación lo encuentra en el río allí Nilo y lo adopta como su hijo y Moisés pasa a ser el hijo de la hija del faraón ¡wow! pero él sabía que era judío él sabía que era israelita había sangre hebrea en sus venas y a la edad de 40 años tenía el poder tenía la autoridad tenía la fortaleza tenía la capacidad tenía la palabra dice la Biblia que era poderoso en palabra y tuvo el sentir de ir a liberar a los esclavos a los israelitas de la esclavitud y fue dice la Biblia a visitar a los esclavos y vio a un soldado egipcio que maltrataba a un esclavo a un judío esclavo y dice la Biblia que mató al egipcio y lo escondió en la arena al otro día volvió vio a dos esclavos que estaban discutiendo que estaban peleando los quiso separar y uno de los esclavos le dice a él quien te ha puesto a ti por juez y gobernante sobre nosotros en otras palabras en criollo le estaba diciendo quien te mandó a vos y dice la Biblia que ahí Moisés tuvo miedo y fue y huyó al desierto y en ese desierto estuvo por 40 años y a los 80 años era un hombre viejo sin fuerza sin poder sin autoridad pastor de ovejas en medio de la nada era tal la desolación era tal la rutina y la monotonía de su vida que hasta se había olvidado de cómo hablar tartamudeaba dice la Biblia tanto escuchar a las ovejas me, me, me que él terminó me, me, me y cuando quien diría ya no servía para nada aparece Dios y le dice Moisés te vine a buscar para enviarte a Egipto y que seas el libertador de mi pueblo Israel porque Moisés sentía que ya había fracasado porque lo que quiso hacer le salió mal porque lo que se propuso se equivocó erró terminó en el desierto perdió todo decime si eso no es fracaso y de repente a los 80 años Dios viene y lo llama y Moisés yo me lo imagino diciendo ¿por qué no me llamaste 40 años antes? hoy ya no tengo nada fracasé ya no tengo poder no tengo autoridad no tengo absolutamente nada ¿cuántos se sienten identificados con Moisés? pero ¿sabés algo? eso lo que ese fracaso que fue un fracaso para Moisés para Dios no fue un fracaso porque en definitiva Dios tenía un plan y Dios lo hizo igual no lo hizo a la manera de Moisés no lo hizo en los tiempos de Moisés pero lo hizo a la manera de Dios y lo hizo en los tiempos de Dios por eso lo que cambió no fueron los planes de Dios cuando vos fracasas lo que cambia no son los planes del Señor aunque vos fracases o hayas fracasado los planes de Dios siguen intactos siguen siendo los mismos siguen siendo iguales para tu vida lo que cambia no son los planes de Dios lo que hace el fracaso es que nosotros cambiemos el fracaso no cambia los planes de Dios nos cambia a nosotros para que Dios pueda cumplir sus planes en cada uno de nosotros porque hasta ahí a los 40 años era Moisés Abraham Paso vengo yo Moisés el hijo de la hija del faraón es como que le estaba diciendo Dios déjame a mí yo voy a poder a mí me va a salir y Dios habrá dicho bueno dale anda hacelo cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia y después a los 80 años cuando ya no podía más Dios dijo bueno ahora me dejas a mí por favor hacelo vos porque sabes una cosa el fracaso no es no el fracaso no es derrota el fracaso no es nunca el fracaso no es jamás el fracaso significa que lo que vos no podés hacer Dios si lo puede hacer que lo que a vos no te salió le va a salir a Dios y lo que vos no alcanzaste lo va a alcanzar el Señor por vos porque no es con tu fuerza no es con tu poder no es con tu autoridad es con el poder con la fuerza y con la autoridad de nuestro Dios todopoderoso que van a suceder las cosas que va a cambiar tu realidad Dios lo va a hacer porque el fracaso de Moisés fue el principio fue el principio de la obra de Dios y quien te dice que tu fracaso que estás viviendo que viviste no sea el principio de la obra de Dios en tu vida porque como decía Juan el Bautista es necesario que yo mengue pero que él crezca como decía el apóstol Pablo cuando soy débil entonces soy fuerte porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad porque el fracaso te lleva muchas veces a ese lugar en donde Dios necesita que estés para que aprendas a depender a confiar y a buscarlo solamente a él porque él es el único que puede cambiar las realidades él es el único que puede transformar las vidas y bendecir tu casa y tu familia y hacer que te extiendas a la derecha y a la izquierda ahora ¿en qué había fracasado Moisés? te lo digo yo fracasó a los 40 años en ser el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud pero lo que fue su más grande fracaso Dios lo transformó en su más grande victoria y te digo esta noche de parte de Dios lo que ha sido tu más grande fracaso Dios lo va a transformar en la más grande de tus victorias porque tu Dios y mi Dios transforma los fracasos en bendiciones transforma las derrotas en victoria hubo dos Moisés dos Moisés un Moisés fuerte 40 años aguerrido valiente con autoridad poder palabra todo capacidades y hubo otro Moisés más anciano 80 años sin fuerza débil que no sabía hablar sin autoridad sin poder sin nada con oveja nada más que ni siquiera eran de él eran de su suegro Getro y yo me pregunto a cual de los dos Moisés usó Dios para cumplir su propósito a cual de los dos Moisés usó Dios para cumplir su propósito cuantos se sienten que no pueden cuantos se sienten que no llegan cuantos se sienten débiles cuantos se sienten sin fuerzas prepárate porque Dios se va a glorificar Dios te va a levantar Dios va a ir delante tuyo Dios va a hacer la obra Dios va a empezar a hacer la obra Dios va a cumplir esa palabra y esa promesa que te dio para tu vida porque cuando vos no podés Dios puede cuando vos no te sale a él le sale que dice ensanchá el sitio de tu tienda extender las cortinas de tus habitaciones alargar las cuerdas reforzar las estacas porque te vas a extender vas a crecer te vas a multiplicar y vas a dar fruto que es ensanchar 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 es agrandar y que es lo que vamos a agrandar vamos a agrandar la fe agrandar la oración agrandar lo que estás pidiendo agrandar los sueños agrandar las metas Dios dice no tengas metas escasas no tengas sueños escasos no tengas peticiones escasas no tengas oraciones escasas y cuando hablo de escasa no estoy hablando de tiempo estoy hablando de tamaño porque ya hay una palabra muchas veces nosotros le pedimos a Dios le decimos Dios mira lo que me pasa necesito estoy enfermo mi familia mi casa mi economía mi vida espiritual mi corazón mis emociones te pido y ahí Dios ve la necesidad y te da una palabra yo soy Jehová tu sanador yo soy el que te sostiene yo soy tu proveedor yo soy el que te va a cambiar la vida yo voy a salvar a tus hijos y vos decís gracias Señor me siento más tranquilo me diste una palabra pero acá es al revés es Dios el que te da la palabra y ya no es tu oración que Dios la contesta es Dios que primero te da la palabra y te dice vas a crecer te vas a extender cuántos me están escuchando en esta noche te vas a extender a la derecha y a la izquierda te vas a multiplicar vas a dar frutos te vas a expandir es Dios el que te está dando la palabra y si es Dios el que te está dando la palabra tu oración tiene que ser de acuerdo a esa palabra tu oración tiene que ser tus metas, tus sueños tienen que ser de acuerdo a esa palabra por eso no pueden ser sueños chiquititos tienen que ser sueños grandes no pueden ser oraciones chiquitas tienen que ser oraciones por lo mejor y por lo más grande que Dios te pueda dar en tu vida como le sucedió a Abraham Dios le da una palabra a Abraham y le dice a Abraham tu descendencia heredará naciones le está hablando de la familia la descendencia, los hijos a Abraham tenía como 90 años la mujer estéril viejito él y Abraham agarra y escucha y Abraham mira Dios que descendencia mira Abraham le dice a Dios mira que no me diste hijo y Abraham estaba dentro de una carpa y dice la vida que Dios lo sacó de la carpa porque claro adentro de la carpa no puedes ver nada me imagino que tenía la carpa en la cabeza ¿cuántos tienen a veces la carpa en la cabeza? y dice no veo nada por eso Dios te tiene que sacar afuera como lo sacó a Abraham y le dice a Abraham pues Abraham le dice a Dios mira lo saca Dios afuera de la carpa le dice Abraham mira vos los cielos las estrellas y así como no las podés contar así va a ser tu descendencia ¿cuántas veces uno le dice a Dios Dios mira mira lo que me pasa mira lo que necesito mira lo que me hicieron mira 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 y Dios en esta noche te está diciendo yo ya vi lo que te pasa yo ya vi tu necesidad el que tiene que mirar dice Dios no soy yo sos vos mira los cielos mira lo que Dios hizo mira la creación mira el universo mira la tierra mira los cielos y todo lo que en ellos hay mira los milagros que hice en la vida de los hermanos que están allí a tu alrededor mira como hago las cosas mira mi poder mira mi fidelidad mira mi amor porque así como hago todas estas cosas también voy a hacer lo que te está haciendo falta y te voy a dar lo que estás necesitando y voy a cambiar la realidad que necesitas que sea cambiada voy a cumplir esos sueños y voy a hacer realidad esas metas porque no es con nuestro poder es con el poder de Dios no es con nuestras habilidades es con los recursos del Señor por eso vamos a agrandar agrandar tenemos que hacer lugar tenemos que hacerle lugar a lo que Dios nos quiere dar imagínate que Dios te quiere dar así y vos en tu mente estás así y Dios dice no entra no entra lo que te quiero dar porque no haces lugar y como haces lugar agrandar agrandar porque cuanto más grande sea tu expectativa cuanto más grande sea tu sueño cuanto más grande sea tu oración y sean tus metas más grande va a ser lo que Dios va a hacer en tu vida dale un aplauso a Jesús mira lo que dice no temas pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria ¿por qué le dice no temas? porque cuando a uno le va mal en la vida cuando a uno se equivoca cuando a uno erra cuando a uno no le salen las cosas tiene miedo de soñar tiene miedo de creer tiene miedo de ponerse metas tiene miedo de ensanchar su oración porque dice a ver si todavía me vuelve a ir mal a ver si todavía me vuelvo a equivocar si me vuelven a empeorar las cosas a ver si todavía no cambia lo que estaba esperando que cambie a ver si todavía vuelvo a fracasar por eso le dice no temas es como que para algunos la vida le pegó tanto la vida le pegó tanto la vida le pegó tanto que cuando la vida llama para saludarte ¡ah! me va a volver a pegar pero no dejes que las frustraciones del pasado te roben los sueños del mañana no dejes que las frustraciones del pasado te roben las bendiciones del futuro no dejes que las frustraciones del pasado te roben lo que Dios te quiere dar mañana por eso algunos dicen por las dudas en vez de ensanchar la carpa me arreglo con una carpita chiquitita ¿eh? con un sueño chiquito una meta chiquita una bendición chiquita pero ¿sabes algo? la única manera de olvidar como acabamos de leer en ese texto te olvidarás de la afrenta de la vergüenza te olvidarás del llanto del dolor la única manera de olvidar el sufrimiento del pasado es con las bendiciones y es con lo grande que Dios va a ser en el futuro es con los éxitos del mañana porque cuanto más hayas sufrido cuanto más hayas padecido cuanto más te haya dolido la vida más grande va a ser las bendiciones más grande va a ser la victoria y lo que Dios va a ser en tu vida porque la duda ¿sabes cómo funciona la duda? la duda hace preguntas que no son preguntas ¿cuántos escuchan una vocecita que te dice ¿y si te equivocas? ¿qué te está diciendo? ¿te vas a equivocar? ¿y si te sale mal? ¿qué te está diciendo? ¿te va a salir mal? ¿y si nunca llegas a ser feliz? ¿qué te está diciendo? ¿no vas a llegar a ser feliz? ¿y si te rechazas? ¿qué te está diciendo? ¿te vas a rechazar? pero ¿sabes algo? la fe no son preguntas porque las preguntas siempre dan lugar a más preguntas la pregunta da lugar a la duda la fe no son preguntas la fe es afirmación y la fe es declaración y la fe dice y declara y proclama si Dios está conmigo ¿quién contra mí? y si Dios me dio una palabra y Dios me dio una promesa Él es fiel para cumplirla y para ser la realidad de mi vida ¡ah! no preguntes más nada no dejes que la duda te habla deja que la fe te hable deja que la palabra y las promesas de Dios hablen a tu oído espiritual hay una historia que tiene que ver con los profetas los profetas vivían en una casa muy estrecha muy pequeña me hace acordar cuando yo estaba casado obviamente todavía estoy casado pero cuando teníamos a mis dos hijas tenemos tres eran pequeñas vivían en un departamento muy pequeño de dos ambientes y ustedes saben de lo que hablo cuando de día el comedor es el comedor es el living y de noche es el cuarto de las nenas es el dormitorio porque uno vive así apretado sin lugar y estos profetas vivían todos en una casa con Eliseo también el profeta Eliseo y les quedaba chico el lugar y le dijeron Eliseo profeta porque no vamos y construimos una casa nueva queremos ensancharnos como ustedes como yo queremos crecer queremos un lugar más grande y estoy hablando de la vida de la fe de la esperanza de todo de lo que estamos construyendo de la palabra que Dios nos está hablando en esta noche te vas a extender a la derecha y a la izquierda vas a crecer te vas a multiplicar vas a dar fruto y fruto en abundancia por eso ensanchar tu oración ensanchar tu fe tu confianza tu esperanza y dice que empezaron a construir y uno de estos hombres tenía un hacha y al construir se le cayó el hacha al río Jordán estaban cerca del agua se le cae el hacha el hacha se hunde en lo profundo del río y este hombre va y le dice a Eliseo profeta se me cayó el hacha y era prestada y Eliseo agarra y dice ¿dónde se cayó? allá agarra un palo de madera lo tira al agua y donde cae el palo de madera el hacha hace ¡up! aparece arriba un milagro impresionante el hierro flotando porque Eliseo simplemente hizo un milagro de tirar el palo de madera y yo dije un milagro por un hacha ¡oh! un milagro por un hacha y yo dije ¿no era más fácil ir y buscar otra hacha? ¿no era más fácil decirle a algún vecino che me prestás un hacha se me cayó al río después vemos cómo hacemos después te la devuelvo al dueño del hacha che ¿sabés que se me cayó? después te la pago veo cómo te la pago te la pago en cotas pero dame otra hacha así sigo construyendo ¿por qué ir a buscar la misma hacha? ¿acaso era la única hacha en toda la zona? no creo ¿sabés por qué? porque era esa hacha de la misma manera que quizás muchos de nosotros podemos sentirnos que en alguna área estamos hundidos que en alguna área fracasamos nos equivocamos o cometimos errores y nos sentimos como esa hacha en lo profundo de la realidad de la vida pero ¿sabés algo? Dios no va a ir a buscar otra hacha porque Dios te eligió a vos Dios te llamó a vos y Dios tiene planes para tu vida y si te hundiste te equivocaste o fracasaste Dios te va a ir a buscar y Dios te va a volver a levantar te va a hacer resurgir y te va a volver a usar para seguir construyendo para seguir ensalchando y para seguir haciendo lo que hay que hacer con Dios siempre hay nuevas oportunidades esta es una historia que lindo allá arriba acá atrás en tu casa los que están mirando la televisión que lindo porque habla en un momento de esterilidad habla de desamparo habla de fracaso habla de no dar a luz de no ver resultados y de repente la palabra trae esperanza trae sueños trae metas para alcanzar trae fe y Dios te la da para que la creas y Dios te da la promesa para que te aferres de esa promesa en el medio de las tormentas de la vida como un ancla para tu alma y que no te hundas como quizás otros se hundieron y yo te puedo decir Dios lo hace Dios lo hace porque yo me siento como esa mujer que no es para también los hombres un momento de mi vida donde yo me sentía estéril sin fruto sin resultados frustrado fracasado derrotado en lo familiar ni hablemos no tenía familia directamente yo estoy hablando de mi juventud de mi adolescencia pero te puedo decir que aquello que fue mi más grande fracaso y frustración en la vida Dios lo transformó en la más grande de mis bendiciones por la familia que hoy tengo y le doy gracias a Dios y le doy la gloria a Dios escuchá lo que fue causa de mi mayor dolor el no tener una familia hoy es la causa de mi mayor alegría de mi mayor gozo de mi mayor felicidad que es la familia que Dios me dio mi esposa mis hijas mi casa así hace las cosas Dios las hace así Dios cambia todo Dios cambia el fracaso en bendición y si te sentís desamparado estéril sin fruto sin haber dado a luz todavía las cosas pueden cambiar pueden ser distintas diferentes porque Dios puede cambiar el fracaso en bendición todavía te vas a extender porque no es por tu pasado que no podés vas a poder por lo que Dios va a hacer en adelante vas a poder porque Dios hace eso dice en que fracasaste en que no pudiste en que no te salió donde está tu dolor porque así se glorifica Dios porque Dios lo hace por vos y lo hace para que otros te vean a vos y digan wow Dios existe Dios existe y si lo hizo con él lo puede hacer también conmigo porque en un momento se acaba la esterilidad papá mamá hombre mujer joven se acaba la esterilidad y Dios empieza a obrar Dios empieza a dar fruto te empieza a dar fruto y fruto en abundancia chau